Había jugado y para nosotros el gol te han marcado los poderes por su complicado. ¿Cuál crees que ha sido el lado del mandato que recibe cara al partido? No, yo creo que ha sido que no hemos estado tomando, pero que no ha habido ningún jugador que haya aportado nada al grupo. Yo creo que todo eran temores, no hemos sido valientes para las pelotas, no hemos sido atrevidos a la reatear, no hemos sido atrevidos a la hora de pasar, y todos esos miedos que nos han condenado, ha hecho un trabajo, yo creo que más fácil de lo operado, porque tampoco le hemos creado ninguna dificultad. Hemos tenido otras ocasiones más o menos serias para poder haber hecho un gol, pero bueno, si con tres, para nosotros es muy poco para hacer, para poder lanzar el cargo. ¿Ha habido cansancio de la ropa? Bueno, ha sido una semana muy complicada, porque vinimos el mismo miércoles directos a nuestro partido, y luego llevamos dos días nos metiendo ahí en Modem, y bueno, eso tampoco ayuda, pero no nos podemos dejar, la competición es lo que es para todos, y bueno, vamos a intentar levantar la cabeza, sabemos que va a ser un año complicado, y tenemos que intentar sumar lo que podamos, y sobre todo en casa, que va a ser nuestra guerra. ¿Viste? ¿Ves la primera, cómo lo ha esperado más o menos, o más, lo que ha esperado ahí? Bueno, nosotros sí que es cierto que tenemos un castigo en exceso, ¿no? En segunda división cada vez que te equivocan, pues tienes la fortuna de que muchas veces no entran, y aquí cada vez que tienes un error, puedes el balón va para dentro, ¿no? Y yo creo que esa práctica de que nosotros, pero tenemos un equipo con un balón ofensivo importante, pero parecemos un poco de definición, y entonces, por tanto, errores siempre van a haber, y nosotros pagamos, creo que en exceso, ¿no? Y bueno, estamos encajando con muchos goles, sí que es cierto, pero cuando pasa partida de los goles, para nosotros se hace casi imposible la partida. En cuanto al levanto, me refiero a que jugando en casa, ¿fut ya la Fontana volvía a esta mañana, para siempre, o vosotros no sé? Sí, en principio, solo los tres grandes, la Fonteta, y el resto de liga de mañana. Nada, muchas gracias. Por los ceros, sigue la ganchas, Jaén, Fugosalador de segundo, equipo, fenomenal, ¿no? Sí, es verdad que hemos empezado muy bien, era un partido, como sabemos decir, de nuestra liga, y yo creo que todos estos partidos son los que nos van a dar la posibilidad de estar ahí arriba, y conseguir un objetivo mayor que el de la permanencia. Creo que nos han venido mucho, mucho respeto, sobre todo, ya hemos visto que no se acabó el Torpador, y la primera parte, a pesar de los goles, no apretaba, y bueno, yo creo que, que la semana de Alaska, pues al Alaska le duró mucho más que el planteamiento, le duró mucho más que hoy contra el Levante. A pesar de que el Real Madrid no lo han llevado a Balón Parado. Sí, bueno, y sin los valores del Pozo también le duró mucho a Balón Parado, que es una faceta que cuando un equipo no quiere jugar, sobre todo en la primera parte como ha sido, que no quiere jugar, hay que aprovechar la oportunidad de la estrategia a Balón Parado para desequilibrar un partido muy claro. El W Martí también, y la falta de primer gol, creo que también, así que voy a cofetar a la pareja Vidal. De poner dominio expuesto, ¿qué es lo que se puede mejorar en este equipo? Bueno, se puede mejorar muchas cosas, si no, si no, no terminaríamos durante la semana. Si vemos, hemos perdido casi diez minutos de la primera parte, hasta que hemos empezado a hacer lo que debíamos hacer, y hemos leído que su defensa, los de primeros minutos han sido demasiado adversos, con los momentos de calentura hay que mejorarlo porque, bueno, creo que tengo un equipo caliente, pero hay que saber que con un 4-0 no hay que entrar en ninguna preocupación, pues que le damos la excusa al rival que, que a lo mejor, pues, por un partido grácido donde no había nada, ni por parte de ellos ni por parte nuestra, pues bueno, tampoco tenemos que entrar en disputa de última hora. Pero bueno, en la defensa hay cosas que mejorar, y hoy en la estrategia, a pesar de, de balón parado, tampoco, tampoco nos va a decir porque, sobre todo, en el corner y de sacar a la balón. Defensa perfecta, un gol solo en caixa, ¿no? Sí, bueno, son circunstancias, es verdad que, que el día que vayamos perdiendo, pues, tendremos que llegar más, a llegar más y tendremos más, más, más posibilidad de encajar, caja vales, pero siempre que te adelantas, pues, mucho más fácil de hacer la estupostería, y hasta ahora, pues, pues, creo que, sobre todo, el compromiso de todo el equipo, pues, está contribuyendo a que, a que caja un poco vales. Dani, muy bien en defensa, pero en la segunda parte de ellos, han tenido mucha posición de golón y se ha corrido mucho detrás de la pelota. Sí, bueno, y es lo que comentábamos en el estuario, lo que no queríamos, lo que no queríamos, lo que hacíamos con el 3-0, sabíamos que halló un poquito más la, la, la pelota, pero bueno, tampoco me importaba, creo que tira puesta, vio un par de ellos, por parte de, de, de de la defensa, eh, de la única venta y que te ocurra, porque este año, no íbamos a que tampoco la, eh, la mochila de tener que presionar todos los partidos, de tener que ya cortar todos los partidos, y vamos a hacer lo mismo que hace mucho que, que cuando el interés en una gama de la IBA sería el primer año que, que, que nos estamos metiendo atrás para, 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 provocar eso, que el equipo contrario también ataque, y, 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 y poderlo pillar también a la contra. ¿Y la rendición fácilmente? Claro, si se, eh, tira un, quince minutos al cerrado, y, 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 la única manera es, o atacando directo, o, también, vamos a entrar un poquito más atrás para que ellos quieran jugar un poquito, y, en ese momento vaya a aprovechar que ellos salgan a jugar para, para sacarlo de acuerdo. ¿Emilio? ¿Qué le da? Ah, no, 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 bueno, simplemente ser un poquito femenero. ¿Está en un partido al cariño de la campaña primero? De otra y otra, veremos que el próximo partido que en casa sea lo capaces de hacer un buen partido contra un rival que viene de ganar tres partidos consecutivos, que ahora hay que está en la práctica va a ser un partido totalmente diferente al de hoy, donde van a manía cuando sonro y van a correr muchísimo así que un partido que habrá que retirar de oficio, habrá que retirar de lo que hayamos trabajado y ojalá que siguen los tres puntos en K6 y tendremos un objetivo un poquito más cerca. ¿Y la posibilidad en esta jornada de volante entre los tres primeros? Porque se enfrenta en el post de Intervice o algo, ¿te gustaría? A un Ricardo me gustaría, sería poniendo a estar una semana ahí metido, pero sabemos que la temporada es larga, tenemos que estar preparado cuando caja para la primera derrota y sabemos que alto después, tenemos que ir bajando a un punto, pero es normal, creo que asumir como un equipo, como he dicho, que somos y que tiene que tener su activa. ¿Pero la gente existe adicional a jugar la Copa de España? Sí, pero primero sabemos que hay que agradecer a la directiva que ha hecho un esfuerzo importante por hacer una partida competitiva y bueno, ojalá nos dure los resultados para eso. En cuanto a la Copa del Rey, ¿es una competición que nos interesa, sobre todo a los primarios? Bueno, yo creo que lo indicio o así lo dicen, venimos de Tenerife, llegamos a las 5 de la mañana y así saliendo del viaje a lo que teníamos, adelantamos el partido. Hay que ser sinceros, nosotros era una competición que no era muy atrayente, no era el objetivo principal y bueno, también sabemos que, saben de conciencia, sabemos que hicimos muy mal partido, que no era el planteamiento inicial que teníamos, sino que queríamos llegar con menos distancia en el marcapó al final, hicimos muy mal partido, pero la verdad que los condicionantes anteriores eran que no, que todo el mundo en el ambiente se veía que no, que no queríamos un poco luchar, pues a tocar el rey, que es muy difícil pasar, eliminar todavía, que es algo bueno para el club. Claro, como tenemos todas, para la segunda A y segunda B también, pero para la primera es complicado. Sobre todo cuando la que ha decimos la semana, la temporada más A, hasta que te haga la suerte de coger un partido en casa es muy complicado, pues yo con los de primera casi siempre te tocaría jugar fuera de casa, sabemos las dificultades económicas que tiene el club, este año, igual que el año pasado, pues cada viaje supone una puñalada en la arca del club y en esa sí que era realmente también. Dani, Dani Martín, lo ves jugando bien, entra bien, fabrica y tiene falta ese... Sí, tiene ansiedad y bueno, es normal, a veces se obsesiona, había estado jugando un poquito más de la cuenta a ver si se quitaba, si podía marcar y se quitaba esa ansiedad, pero bueno, pues en el siguiente partido tendrá que trabajar igual y si siguieron con la ansiedad, pues quitársela del problema. Listo. Listo.